Muy buenas gente, me parece que ya estamos en directo, a ver, vamos a comprobarlo, como siempre Hoy os voy a traer una cosa bastante, bueno, diferente a lo que se habituó a ver en el canal Aunque ya he subido algún capitulillo, pero bueno, a ver, vamos a esperar, primero voy a poner todo bien Que esté todo correctamente, se vea correctamente A ver, vamos a poner la miniatura también, que ya tengo preparada Aquí tengo la miniatura en el escritorio, eso es Vamos a ponerla también, ya que quede bonito Eso es, que guarde Vale, y creo que la información también está todo bien, el título Vale, perfectamente, y sala de control, vale Pues nada, yo creo que ya voy a empezar a repartir esto por Twitter Los que estáis viendo en diferido, podéis esperar, bueno, podéis saltar un poquito Sí, se ve bien, por lo menos yo lo oigo bien A ver, en directo, pues venga, me pongo en directo y paso el enlace Y listo Vale, pues yo creo que ya está, se ve perfectamente, no hay problema Vale, y diréis, ¿qué vamos a hacer hoy? El titular es Grey Fox, los seguidores de Metal Gear, ya sabéis quién será Y bueno, he creado aquí una carpeta dentro de mi carpeta de 3D y tal He creado con imágenes de referencia, he creado un todo, vale, que esto usaré de referencia Voy a hacer este robot de aquí, vale Entonces, a la hora de esculpir siempre por detrás tendremos una referencia de cómo es todo Empezaremos por la cabeza Y aquí tengo todo, bueno, la parte de atrás, la delante en la PS1 Bueno, estos son figuras Entonces lo que vamos a hacer aquí, o vamos a intentar es hacer en el, bueno, el Grey Fox entero Y bueno, como va a costar bastante, pues he decidido hacerlo en directo A ver, ¿qué más? Pues nada, yo creo que ya podemos, no, en juegos no, aquí Podemos empezar ya a abrir ZBrush ya para empezar a hacerlo Si tienes los suficientes likes a este vídeo y tal, seguiré con la siguiente parte Si os gusta, seguiré con la siguiente parte Y si no os gusta, pues no seguiré, sin más Como siempre, ya sabéis, ¿no? Eh, lo primero, como siempre, Dynamics Cogemos un Dynamics, que es una pelotita de estas Y empezamos, a ver Quitamos el suelo, ponemos la perspectiva Cambiamos la perspectiva a 25 Eso es, esto es lo básico que siempre hay que hacer Cambiamos la pintura Este Y blanco, vale, perfecto Pues nada, a ver, vamos a empezar a cargar la textura Estas cosas, eh, no se las he enseñado en los tutoriales que tengo subidos Tengo tres capítulos de tutoriales subidos Eh, mis documentos 3D Grey Fox Y aquí, a ver, cogemos la de todo Eso es Cargamos la textura Y lo ponemos en Spotlight Eso es Vale, ponemos opacidad a tope Para que se vea bien Aunque aquí, veis que el negro Mira, vamos a ver Eh, escalar, eso es Ponemos una escala un poco grande Y aquí, fijaros los negros Cogemos la intensidad Y lo tenemos que poner Ahí Eso es Para que quede justo el negro bien puesto Vale Entonces, eh Mi primera imagen de referencia Que voy a coger A ver, mi primera imagen de referencia Vamos a empezar con el casco Con lo que Mira, fijaros Esta parte es bastante buena A ver que tenemos más por aquí Mira, esta es bastante buena Esta que vemos de costado ¿Veis como es la curva? Y tiene justo el Mira, esta es buena, tío Venga, vamos a empezar con esta Eh Tiene la barbilla un poco saliente Eh, tiene esta forma De aquí De la Del pómulo Y de la nariz Bueno, está de esta forma Y Y los mofletes Se meten para adentro Los detalles ya vendrán después Lo primero vamos a empezar a A intentar Darle forma a esto A ver Eh Vamos a bajar las Subdivisiones de esto Estamos con un Dynamesh Que no os lo he enseñado Que es Pero bueno Veis las subdivisiones Que tiene este Esta bolita Con lo que vamos a bajar a A 30 A 20 A 24 mismo Esperad, lo tocamos un poco Joder Tocadlo un poco ¿Por qué no? Ah, ahí, ahí Vale Lo tocamos un poco Y ya está Vale Ya tenemos nuestras Subdivisiones hechas Vale Bajamos esto un poquito Así Vale Pues aquí vamos a darle un poco La forma de La forma del Del casco A ver Vamos a ir poco a poco Dándole la forma del casco Primero es muy básico Esto tarda mucho O sea Los que queráis aprender esto Vais a tener que meter horas Y vais a tener que Que ver horas Y bueno Esto no se hace en 5 minutos Como otras cosas Pero Vale Vamos a ir dándole la forma del casco Aquí se Se tuerce un poco La mandíbula sale un poco Aquí se Sube A ver Sube Ta ta Y ta O sea Esto se hace un poquito así Vale Hasta aquí más o menos Y A ver Así Vamos a alargarlo un poco más Esta es la forma principal O sea No se asuste Que quede un poco raro Vale Esto también vamos a Aplanarlo un poco A ver Así Vale Más o menos Aunque sea para el principio Ya tenemos Vale Entonces Ahora que vamos a hacer Pues darle un poco forma Vamos a coger otro Otro pincel Y vamos a ir dándole forma A esto Un poco más redonda Esa forma un poco más redonda A ver Vamos a Eso es un poquito más redondo Ya os digo que esto No se va a ver la forma Hasta dentro de un ratito Y espero que consiga la forma A ver Hay que darle esa forma Un poco redonda Aquí también un poco más Vale Esto consiste O sea Tienes que meter Muchas horas a esto Para Cuando subo vídeos de esto Subo pues Vídeos de cámara rápida Pero en realidad O sea Cuesta muchísimo hacer estas cosas Con lo que Tranquilidad entre todo Vale Hacemos así Vamos a darle un poco más Volumen por aquí Más por aquí Que se redondea un poco más Vale Eso es Y por atrás Yo creo que Bueno La forma Aunque sea la básica Está más o menos ¿No? Yo creo Vale Esto vamos a Hundirlo un poco más Hoy no sé si traeré Algún vídeo más No lo sé Estoy Uff Estoy un poquito cansado Pero bueno No sé Eso ya Según Según me venga Tengo ganas de hablar En un vídeo de Destiny también Que Bueno Sin más Dando mi opinión Pero bueno No sé si será hoy Será mañana No sé Ni idea Vale Y ya que estoy trabajando Ahora en esto Pues digo Voy a hacer un directo De paso Vale Yo creo que Esto así Entonces esto Ahí va Esto vamos a Meterlo Así Lo metemos así Vale Esto sería Ya estamos dando La forma La mandíbula Que tiene A ver Y esto llegará Hasta más o menos Por aquí Vale Y luego sube La mandíbula O sea De aquí viene Para arriba Y sube Vale Y esto llega hasta aquí Y aquí tiene Dos bultacos A la cabeza ¿No? Más o menos Tiene dos bultacos Aquí en la cabeza Vale El ojo en el medio Tiene El ojo en el medio Eso es Bien A ver Vamos a Vamos a seguir con esto Vamos a aumentar Las subdivisiones Por ahora A A 72 Por ejemplo Ahí Ahí ya tenemos Más subdivisiones Para poder hacer Mejor las cosas A ver Tenemos Esta parte del casco Esta de aquí Delantera Esta de abajo Que llegaría Hasta aquí Más o menos Y luego la de aquí Eso es Bien Entonces la forma Yo creo que Más o menos Está conseguida Más o menos No está que te cagas Pero Pero bueno Más o menos Está conseguida Vamos a Así a Meterlo un poco más Por aquí Eso es Esto Más atrás Eso es Bien Vamos a empezar A marcarle Esta parte Esta pieza de aquí O sea La pieza central De aquí A ver Como lo marcamos Tiene bastante Más ancha Esto Uy Viene por aquí Eso es Viene por aquí O sea Sería la pieza central Hasta aquí Y luego de aquí Sale Lo que es El Joder No me sale ahora La barbilla Eso es La barbilla Y acaba en punta O sea Esto acaba en punta Así Eso es Tranquilos Luego le damos forma bien Vale Esto acaba en punta Y esto Por supuesto No tiene O sea Es un robot Tiene todo muy Muy cuadriculado Eso es Vale Vamos a cambiar La forma de las mandíbulas Es mucho más recto Eso es Vale Ya va tomando un poco de forma Ya veis que Un poquito aunque sea No es la leche todavía Pero Pero bueno Un poquito de forma Aunque sea ya va tomando Vale Viene por aquí Y aquí hace una pieza Por aquí Y Pasa por el ojo Eso es Vale Y pasa por debajo del ojo Por aquí Eso es Esa sería la La pieza Central que tenemos A ver Que más tenemos La pieza central Bueno Aquí tendríamos un rajote Que ya haremos el rajote Y Vale Ahora Esta parte de la mandíbula Esto viene desde atrás O sea Esto viene desde aquí Que se pierda aquí Eso es Antes de llegar ahí Y esto viene de aquí Que acaba en la mandíbula Eso es Acaba en la mandíbula Esto de la mandíbula Hay que hacerlo más recto Eso es Vale Para que acabe justo Ahí Vale 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 Bien Hay que retocar poco a poco esto Esto así Esto aquí Bien Veo que estoy haciendo un poco ancho El A ver Ahí Ahí mejor Bien Esto hay que meterlo para adentro No Uy Eso es Vamos a meter Esto para adentro Vamos a hacer la raya primero Un poco por encima Para saber por donde Pasa Cogemos esto Un poquito más pequeño Y ahora La raya viene Así Y recto O sea Así Aquí recto ¿No? Aquí así Y Y acá Bueno, acaba aquí O sea, vamos a Esto Vamos a suavizarlo Esto estaría Por aquí más o menos Y esto llegaría De ahí Vale Más o menos A ver Esto igual Un poco más largo Y por aquí Esto suavizarlo No sé Puede ser A ver Sí, puede ser más así Que otra cosa Bien Entonces Vamos a hundir esta parte También un poquito Un poquito Para que se note El cambio de diferencia Eso es Luego ya Luego lo haremos bien Pero bueno Por ahora aunque sea Y Y nada Vamos a Hacer la otra parte De arriba Vale Esto creo que Es un poco más bajo No, esto no La parte de atrás está Bien Esto un poco más ancho Ahí Creo que está Más o menos bien Más o menos Vale Vamos dándole forma Y esto lo hundimos Lo de medio Este es el ojo Del medio Eso es Vale Esto ya va cogiendo forma Entonces Esto es mucho más atrás Esto es mucho más atrás Vamos a rellenar este hueco Porque es más atrás Eso es Lo hacemos así Un poco más rellenamos esto Y lo suavizamos Eso es Esto yo creo que es Un poco Más pequeño Vale Así lo veo mejor Y esto sin duda Vamos a meterlo Para dentro Luego ya arreglaremos Esto todo No, no pasa nada Vale Así Vamos a suavizar Todo esto Suavizamos Para que quede Bien todo Así Suavizamos todo Eso es Y vale Ya va quedando Un poco La forma Que queremos Esto Vamos a moverlo Muchísimo más Para aquí Así Que quede más cuadrado Más Eso es Y la mandíbula Vamos a abrirla Bastante Vamos a abrirla Un poco Vale Así Y claro Esto tiene que ir Junto a la mandíbula Eso es Vale Listo Subimos esto Para aquí Esto subiría Hasta aquí Que esto desaparecería Aquí justo O sea que habría Una fisura Todo esto desaparecería Ahí Y aquí hay Un salto Hacia aquí Eso es Hay que marcar Bien este salto Vamos a marcarlo bien Eso es Bien Yo creo que ahí Ahí basta Así Y así Vale Yo creo que ya vamos Dando la forma De este casco Ya habéis de costado Que se vea Ya parecido Ahora falta de frente Que se vea bien Yo creo que esto Igual un poquito Más pequeño Vale A ver de frente Como se ve Si yo creo que Que está bastante bien conseguido O eso creo Vale Ahora vamos a darle Esta forma Que es la que más Importa La que da la cara La forma Y esta es Vale Vamos a suavizar esto Que esto sea recto Eso es Y aquí Sube para arriba Un poco Vale Algo así queda Vale Luego ya esto Se hará bien Tranquilos Esto no es Simplemente esto es Como un boceto Se puede decir Bien Este es el casco principal Los bultos de arriba Los tiene bastante arriba Esto vamos a bajarlo Vale Vale Así me gusta más Bien Vamos a hacer los bultos De arriba ahora Esto echa para atrás Justo por aquí Esto Esto debería ir Mucho más adelante A ver Donde arraiga esta Acabaría esto Esto sería Esto sería Más o menos Aquí Eso es Y Desde aquí Eh Que ha pasado Vale Y desde aquí Haríamos algo así Aquí estaría El El círculo este De la cabeza Y arriba Haríamos el Este de aquí Vale O sea que El círculo estaría aquí Más o menos Algo así Vale Yo creo que está bien O sea Más o menos Ahora Este es como un boceto Imaginemos que es así ¿No? Vale Aquí tenemos un pequeño bultito Aquí Para marcar un poco todo Aquí tenemos un pequeño bulto Y Esto iría más En triángulo Por ejemplo Así Y aquí Iría un Una raya Vale Lo que también me fijo Es que esto va como En un triángulo O sea Hay que sacar un poco La parte de De fuera esta Y hundirla De dentro Y hundir un poquito Esta Vale Bajamos un poco Esto Y yo creo que nos está Quedando un casco Bueno Dentro que cabe Bastante bonito ¿Cuánto llevamos? Joder Para 18 minutos Yo creo que nos está Quedando un casco Bastante Bastante bonito ¿Vale? A ver Luego Vamos a marcar esto también Cogemos Vamos a marcarlo bien esto Bueno bien Con los polígonos que tenemos Tranquilamente Después ya haremos Después Esto lo marcamos así Hasta el ojo Eso es Que se noten bien los cortes Por la cabeza ya se nota el corte Y por atrás Y por atrás También Cortamos por aquí Vale O sea Este corte Daría con este ¿No? Eso es Daría con este Supuestamente Esto no se notaría nada O sea No habría cambio aquí Y este de atrás Se va por atrás Vale Yo creo que Ya va cogiendo forma Ya veis que Va cogiendo forma de De lo que es el casco Bien Ahora Yo creo que queda lo más difícil Que es darle forma a esta parte Del moflete Que es lo más chungo de todo Ahora podemos aumentar Si queremos un poco La resolución A 150 Ahora tenemos 10.000 polígonos Y ahora tenemos ya 45.000 Con lo que Podemos suavizar un poquito todo Y darle un poco la forma A ver Eso es Vamos a darle ya Ir dándole la forma Del casco A ver Esto hay que meterlo mucho Hay que crear la sensación De que Esto se mete para adentro Que es lo más difícil de todo Esa sensación que ve A ver Vale Esto un poco más arriba Yo creo que está Bastante Bastante bien Así Esto por supuesto La mandíbula Vamos a meter un poco Más que meter Es Suavizar un poco esto Así que Queda un poco más recto Vale Y Y ahora La parte de abajo A ver Vamos a hacer lo mismo Con la parte de abajo Metemos todo Para adentro Y hacemos Como que sale de aquí Vale Eso es Esto Tenemos que ponerlo Bastante más recto Perfecto Ya Ya Haremos esto bien Luego después No pasa nada Simple boceto Es esto Bien A ver Que podemos hacer ahora Este corte Que se note bien Vamos a marcarlo mejor todavía Venimos desde la boca aquí Eso es Esto también lo marcamos bien Desde el ojo Aquí marcamos bien Esto Este cambio Espera Este no Ese cambio Y aquí arriba Antes de subir aquí Tiene como Un poquito así Eso es Tiene más o menos así Un poquito Exagerado Vale Vamos marcando bien esto Y de aquí baja Hacia abajo Aunque esto lo veo un poco exagerado Vamos a subirlo un poco esto Vale Perfecto Entonces Esto Ahí Bien Vale Suavizamos todo Bien Yo creo que va cogiendo forma ya el casco Vamos a ensanchar un poco esto Ensanchamos un poco eso Eso es Vale Bien Vale Y ahora Vamos a juntar un poquito esto Ostras 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 Que me he confundido de De cosa Juntamos un poco estos huecos Vale Para que quede más finito todo Ahí Esto ya va quedando de otra forma Vale Vale Esto ya tiene otra forma Vale Perfecto Juntamos un poquito Juntamos un poco por aquí Y Bueno ya va cogiendo la forma Yo creo que Del casco este Yo creo que ya va cogiendo Bastante bien la forma Aquí abajo No tiene No No Vamos a Esto no me convence mucho Esto no me convence nada Espera Bájalo así Eso es Sacamos esto Y sacamos un poco Por la mitad Bajamos Eso es Bien Aunque sea para Para dar la forma Que después ya Haremos todo demás Eso es Damos la forma Y lo mismo con todas las esquinas Vamos a darle un poco la forma Ahora a las esquinas Aquí me pasa un poco Bien Y le damos todas las esquinas así Para que quede bien Para que luego el siguiente trabajo Sea menos costoso Que sea la La retopología Sea mucho menos costoso Bien Suavizamos todo esto Eso es Marcamos un poco más esto Que se ha desmarcado un poco Y suavizamos El resto un poco aquí Vale Entonces aquí Lo que veo Es que no se nota nada Este cambio A ver Vamos a Vamos a hacerlo un poco más grande esto Vale Este cambio de aquí No lo veo claro No lo estoy viendo claro A ver O sea Aquí por ejemplo Sería así Hasta aquí Eso es Aquí también Estaría marcado Y ya de aquí Adelante Baja esto Lo que pasa Joder Lo que pasa Lo que pasa es que Tiene que ser disimulada Pero tiene que estar marcada A ver Vamos a bajar un poco Esto todavía Bajamos un poco esto Lo suavizamos Y lo mismo Con esta parte Y ahora vamos a marcar Vale Esto es más grande Creo yo Aunque no tanto Ahí más o menos Eso es Y ahora marcamos con Con este Marcamos esta subida Marcamos esta bajada Y quedará mucho más marcada Eso es Bien Queda más marcado eso Y ahora vamos a A los bultos de la cabeza A ver Hay que redondearlos un poco Espera No hay que pasarse A ver Hay que tener un poco De cuidado aquí De no cuadricular La cabeza Con un poco de cuidado Lo hacemos un poquito Más redondo Vale Ahí yo creo que está bien Y le Bueno Le metemos para adentro un poco Eso es Vale Bueno Yo creo que ya está Cogiendo la forma El casco Aunque sea Bien Bien Yo creo que Como que sea La forma La está cogiendo Esto vamos a Me resulta algo raro Yo creo que es esto Si Vamos a subirle un poco La mandíbula de aquí Bastante mejor la forma Ahora Ahora si que me da la sensación De más robot Vale Ahora si Ahora me gusta más Esto Lo cuadramos un poco Así un poco Por aquí Eso es Vale Eso es Bien Aunque sea que este Un poco más cuadrado Y ahora la pegatina De atrás Bueno Antes igual Venga Vamos a hacerle un pinch Por aquí Eso es Bien Y ahora Detrás Tenemos A ver ¿Dónde tenemos el dibujo de atrás? Aquí tenemos El dibujo de atrás Bien En el dibujo de atrás Tenemos Este Este recuadro Lo que me estoy fijando Es que Esto está mucho más abajo De lo que he dibujado yo Esto está bastante más abajo Así mejor Pero hay que redondear un poco esto No me No me convence esto A ver Redondeamos un poco Un poquito más Que quede todo bien Así Vale Mejor Si no No sé Yo creo que sí No me acaba de convencer Del todo Voy a bajar un poco A ver Es la hora De hacer las Las cosas Que pensemos Que están mal Cambiarlas Bien Este bulto No me gusta Ahí Ajá Vale 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 Yo creo que ya está Bien Bien Listo Cambiamos de forma Vamos a hacer la forma de atrás Ahora que estamos Esta de aquí A ver A ver Por aquí Por aquí más o menos Hacemos para arriba Para aquí Y más o menos así Ese día A ver Sí Más o menos Yo creo que sí Vamos a moverlo un poco Pero Más o menos Ahí Vale Vale Pues se queda así Bajamos un poco esto Bien Y volvemos a hacer Lo del pinch Para Juntar un poco Estas líneas Bien Aquí habría Dos huequecitos Serían dos tornillos O algo así Aquí una Una raja Eso es Y aquí otros Dos huequecitos A ver Por aquí andaba Más o menos Vale Pues ya nos está Cogiendo forma esto Ya Ya es otra cosa esto Bien Suavizamos esto Perfecto Yo creo que ya es Bueno Se puede empezar ya Hacer la retopología Para que quede Ya bien el casco Espera 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 Esto no me convence del todo Me gusta más así Creo que está mejor así Creo Vale Vale Este hueco Vamos a subir un poco Así Bien Ahora creo que está ya Mejor Vamos a Poner la imagen de antes Vemos que este es Grey Fox El que Bueno El de APS1 Con lo que Mira aquí tiene Otras dos cosas Que no me he fijado Las tiene justo ahí O sea Aquí Tendría unos tornillos O algo así Aquí Unos tornillos Eso es Y Ahí arriba Tiene otra cosa El ojo Que tiene aquí Que ya le hemos marcado Eso es Y Yo creo que Ya está marcado Más o menos Todo lo que hay que marcar Yo creo que sí A ver Esto La mandíbula Tiene que ser más recta Esto es lo difícil De esto A ver Claro Sacamos esto Pero hay que sacar esto También Claro Eso es Ahí Bajamos un poco Este Ahí Vale Bien Yo creo que está Bastante mejor ahora Bien Ya veis que Ya ha cogido la forma Más o menos De esta cabeza Bien Pues vamos a empezar A hacer pieza por pieza Esto Espera un poquito Voy a bajar un poco esto Vale Listo Venga Vamos a empezar Pieza por pieza Esto a modelar Vamos a ver Último retoques Después ya Ya se retocará Después si queremos Pero bueno Más o menos Para que sepamos Como está todo Vale Pues empezamos Con lo Ya A que tome forma Esto A ver Vamos a guardar esto 3D Grey Fox Si Pues ponemos Grey Fox Eso es Le ponemos el nombre Y guardamos Vale Porque aquí siempre me peta El programa Y no me voy a arriesgar A que me pete ahora El programa Bien Pues cogemos una Z esfera de aquí Le damos a Z esfera Rigging Select Mesh Y cogemos Grey Fox Topology Y editar Vale Vamos a empezar Con esta pieza central De aquí Yo creo que va a ser La mejor El mejor modo Pues nada Activamos la simetría Eso es Con simetría Y Y Y Y Tengo dudas Como hacerlo Lo voy a hacer Todo junto Primero Si Yo creo que es Lo mejor Cogemos desde aquí Ahí Mierda Y hacemos Punto por punto Eso es La retopología Punto por punto Aquí Joder Para A ver Vamos a moverlo Un poco esto Porque está Un poco Vamos Esto tiene que ser Más o menos Perfecto Vale Un hexágono Perfecto Y esto No Vale Bajamos un poco Esto Bajamos esto Así Así que De la forma Del ojo Ahí Vale Bien Y seguimos Poniendo puntitos A ver Uno Dos Las con tres Ya basta Y Lo rellenamos Aquí Eso es Y ahora De aquí No me gusta Esta idea A ver Bueno Bueno Si Si Porque no me gusta Si si Venga Pues continuamos Así Ponemos un punto Aquí Otro aquí Otro aquí Y así Lo cerramos ¿Dónde está el otro? Ahí Creo Bien Vale Este punto Lo voy a bajar Un poco Vamos a Quitar este punto De aquí Que nos sobra Fuera Y rellenamos Esto Con esto Perfecto Vale Ahí está Bien Esto Lo que estoy Viendo yo Ahora Es un problema Un poco Bueno Luego Lo haremos Lo haremos mejor Pero bueno Da igual Esto La curvatura Vamos a ponerla bien Ahora vamos a dar la forma Que tiene el casco Vale Vale Yo creo que ya está bien Y Venga Seguimos un poco Aquí Ah Así Simplemente es juntar los puntos Y aquí Tendremos que crear un triángulo Me jode mucho Pero Creamos un triángulo Y vale Esto hay que ponerlo muy recto O sea Esto Tiene que ser Rectísimo O sea Llegamos a la curva Con este Y de la curva Para adelante Es recto Y de ahí Para adelante Subimos Eso es Vale Bien El problema Al ojo Es el que tengo En mente Si Vamos a tener que subir un poco Pero bueno Da igual Da igual Venga Vamos a hacerlo así Ahora no me acuerdo Hacia donde es esto A ver Vamos a ver Preview Uno Quitamos el preview Adaptative scheme Y preview Esto es para afuera Con lo que Vamos a Topology Y vamos a negativo Yo quiero para adentro Eso es Ese es para adentro Pues ponemos por ejemplo 0,3 Más o menos Ahí Y a ver Que tal queda Vale Ahí tenemos Un par de problemas Que vamos a arreglar Ahora mismo Si Vamos a arreglar Ahora mismo Pero Pero bueno Ya Ya ha cogido forma Eso es Si Si Lo veo bien Lo veo bien Vale Pues le damos a Make adaptive skin Y ya tenemos creado O sea Vamos De nuevo A nuestra carita Y le damos a Pend Y metemos En la nueva pieza Aquí está la nueva pieza Le damos a Solo Y así solo vemos esta Y ahora Nos toca mover puntitos Eso es lo primero Veis que han creado Bueno Como diferentes colores Aquí O sea Estos son poligrupos Podemos seleccionar un poligrupo Y quedarnos solo con uno ¿Veis? Así trabajamos solo con uno Pero bueno Por ahora Lo que tenemos que hacer Es Poner esto bien Que es lo más importante Ahora mismo A ver Que esto quede recto Eso es Esto queda Así Es que ahora que me estoy fijando Yo creo que Deberíamos haber Metido aquí Un Un corte más Yo creo que es lo mejor Meter un corte más A ver Eh Zeta esfera Aquí No podemos Mierda 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 No podemos No podemos No podemos Bueno Pues da igual Ya que no podemos Pues no podemos A ver Vamos a subir Todo esto un poco Ponemos así Con transparencias Para que veamos todo Y aquí A ver Vamos a centrarnos De nuevo Aquí Es que además Esto es recto Vale No me había dado cuenta Que esto es recto Vale 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 Esto es muchísimo Más alto Mierda Estoy tocando Solo una parte Qué cagada Tío Vale Siempre activad La asimetría Si no Lo vais a cagar Como lo acabo De cagar yo Vale Bajamos esto Ahora tenemos Que adaptar Nuestro modelo A Vale Esto ya me gusta Más Vale Esto ya me está gustando Más Bastante más Sacamos esto De aquí Metemos un poquito Esto Eso es Que quede recto Vale Esto ya está Cogiendo otra forma El ojo Cabe perfectamente Aquí Eso es Y Yo creo que ha quedado Bastante Bastante bien Si Yo creo que si Esto lo mismo Que esté Perfectamente recto Así Los cortes Muy rectos Bien Lo veo bien O sea Lo veo bastante bien Y aquí Lo mismo Que quede Esto Perfectamente Encajado Ahí Vale Yo creo que está Bastante bien Ahora Si Yo creo que está bien O esto un poco más Para adentro Si Ahí 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 Bien Y ahora Empezamos Con la parte Bonita Ahora la que Va a quedar bien Lo ponemos Quitamos transparencia Ponemos solo Y Y Y Y Y Y Que pena Que aquí No hay otro corte Tío Ostras Ahí la he cagado Aquí tenía que haber Otro corte Pero bueno Da igual Ya está hecho Con lo que No voy a volver A repetir Vale Así Y ahora Vamos a coger Las partes Que deseemos De aquí Vale Nos quedamos con esto Y lo que vamos a hacer Lo primero Es dar la vuelta A esto Para quedarnos Con lo demás Y vamos a hacerle Un create A ver Donde está Geometry Create Ta Vale Como veréis Aquí Se ha creado Bueno No sé si veréis Se ha creado Un doble Filo aquí Que ahora os explicaré Para qué es Vale Creo que en el otro También se ha creado Ahora se ha creado En el otro Vale No sé si se había creado Antes No sé si se había creado Antes A ver Espera un momento ¿Por qué no se quita? Quita Hombre Joder Ahora no se quita Ahora no se quita Lo acabo de hacer Y Ahí Y ahora Ahora Pues no sé si se ha creado A ver Si parece que se ha creado Si, si Sin problemas Vale Damos la vuelta Y empezamos a seleccionar Y empezamos a seleccionar Y empezamos a seleccionar poco a poco aquí Las partes que queremos que Espera un momento Las partes que queremos que se queden rectas Esta va a ser una Esta va a ser otra Esta de aquí Espera vamos a Yo creo que así se puede seleccionar Si eso es Creéis Esta va a ser otra Esta va a ser otra Ahí creéis La de abajo será otra Quitamos con alt Seleccionado Todo esto Eso es Quitamos esto Vale Ahora Debería estar cogiendo la forma A ver Esta forma ya está cogiendo La del ojo también ha cogido Esta nos falta todavía Veis como si no hacemos esto Como se redondea todo Mira Fijaros como se redondea todo En cambio Donde hemos hecho Mira fijaros Como queda Cuadrado Veis Entonces Seguimos haciéndolo Esto cogemos Y ta Donde queremos que quede cuadrado Tenemos que coger Y darle a este botoncito Esto también queremos cuadrado Esto de ojo también queremos cuadrado Este de arriba no Esto todo queremos cuadrado Eso es Quitamos este Y quitamos Esto de aquí Mierda Eso es Espera un momento ¿Por qué se quita con uno? Por cojones No entiendo eso Pero bueno Da igual Quitamos este Quitamos este Eso es Queda ahí Crieis Eso ha quedado cuadrado también Este de aquí También tenemos que poner cuadrado Estos dos de aquí También Ahora por el medio No sé si se habrá hecho Creo que no Con lo que quito la simetría Y hacemos así Y pongo de nuevo la simetría Eso es Y lo mismo con todo A ver Quitamos la simetría Y vamos a coger Bueno espera Sin quitar la simetría también No tenemos que quitar la simetría Así Cogemos todo esto Y quitamos esto Quitamos este Quitamos este Todos los que no nos interesen Vamos a quitar Eso es Quitamos este Uy espera Este no sé si nos interesa Ahora mismo No yo creo que así Vale Crieis Vale A ver como va ahora Veis que la forma Está cogiendo ya La adecuada Veis que esto todo Ya no se redondea Como antes Por dentro nos da igual Con lo que Da igual lo que salga por dentro Pero Aquí Vale Esto ya está cogiendo la forma Pero aquí los Es que aquí nos faltaban Tres vértices Tío Esto es lo que me jode No, no, no Hay que Tiene que haber alguna forma Mira por cagarla Cuando hemos hecho la retopología Por cagarla La vamos a apagar ahora A ver si podemos disimular un poco Bueno Más o menos se puede disimular Yo creo Y aquí Ah Vale Aquí nos ha creado Conflicto Aquí nos ha creado Conflicto Con lo que Aquí hay que cortar Sí Hay que cortar esta parte Sí o sí Entonces Quitamos la simetría Como siempre Claro Pero Ostras Venga Cogemos esto No Cogemos todo esto Quitamos esto No Cabo la leche No, 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 no Por favor Quítame esto Solo Solo quiero quitar eso Cabo la leche A ver Vamos a quitar todo Le damos la vuelta a esto Y vamos a poner esto A ver En serio, tío Me estás toreando Ah, bueno Si esto da igual Esto da igual No, vale, vale Si está cortado bien Me da igual Si, está cortado bien Vale Le damos a un create Vale Y ahora sí que está correctamente esto ¿Veis? Ya está correctamente Esto también está correctamente Ya no tiene que haber fallos por aquí Tiene que estar todo perfectamente hecho Vale, vale Ya está Esto por cargarlo Vamos a tener que rectificar un poco No me gusta nada hacer esto Pero bueno Tampoco quiero pasarme aquí En el directo Haciendo de nuevo todo Vale Y ahora multiplicamos de nuevo Espera un momento Esto voy a ajustarlo un poco también Mierda Vale Ya nos Así lo ajustamos Perfecto Vale Y queda así Nuestra primera pieza Hecha La verdad Que ha quedado bastante bien Ha quedado bastante bien Hay que pegar retoques todavía Pero La primera pieza de todas Ha quedado bien Fijaros Esta es nuestra pieza inicial Y de esta pieza De esta de aquí Que hemos sacado Nos ha salido una Una así Que está bastante bien Hay que pegarle retoques todavía Pero Pero dentro de lo que cabe Está bastante bien Esto habría que suavizarlo Y todo eso Pero tranquilos O sea Eso ya haremos Vale Pues me gusta Me gusta por ahora Lo que tenemos hecho O sea que vamos a guardar 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 Y guardar Yo creo que nos vamos a ir Con la siguiente pieza O Vale A ver ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Esta pieza de aquí Podemos hacer? ¿Esta de aquí? Es que claro Esto es un poco delicado Esto es Esta pieza Es que yo Yo esto haría Hasta aquí por lo menos Haría todo entero Esto Y los agujeros Aparte haría Igual vamos a hacer Esta pieza primero Si Yo creo que voto Por esta primera Si Vamos a hacer esta pieza De aquí Toda la mandíbula Y la parte de atrás Primero Que va a ser lo más fácil Y después Hacemos la parte de atrás Aunque esto No me gusta tanto A ver Un momento Así un poco más Eso es Vale Ahí me gusta más Vamos a pegarle Los últimos retoques A esto Que nos quede Como nos gusta Vale Esto todo es Vacío Porque aquí va la cabeza Con lo que Vale Pues yo creo que ya Podemos hacer La siguiente pieza Yo Vamos Creo que si Si Venga Pues vamos a hacer lo mismo Cogemos una zeta esfera Nos vamos a Rigging Select mesh Y nos cogemos A grey fox Topología Editar topología Y empezamos con los puntitos Ya Otra vez A ver Hay que tener un poco cuidado Antes la hemos cagado aquí Que teníamos que haber puesto Una pieza más aquí Pero bueno Uno Dos Vamos a poner aquí otro Aquí Cerramos aquí Eso es Vale Y de aquí vamos subiendo Poco a poco Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Por ejemplo De aquí hasta aquí Eso es Luego moveremos esto Tranquilos No Por eso no os preocupéis Ya haremos bien esto Bien Seguimos esto así Lo más recto posible Y Y esto que quede aquí Eso es Vale Esto ponemos Uno Dos Dos Y el último aquí Eso es Movemos este un poco Y este para arriba Eso es Para que vaya quedando La mandíbula bien Vale Perfecto Y ya Nos podemos poner a Nos podemos poner a A Con esto Con ¿Cómo se llama esto? El moflete Pues nada Ponemos puntos Y poner puntos Es Es así esto Ponemos puntos Y lo cerramos De aquí lo mismo Ponemos puntos Y de aquí Lo mismo Aunque esto vamos a ordenarlo bien Porque Esto viene de aquí Aquí Esto viene Muy recto Esto vamos a poner Justo debajo Vale Así Uff Vale Ostras Esto es muy Muy chungo Tío A ver Esto es así Y aquí Directamente aquí Uff Me parece demasiado A ver si podemos hacer algo Vamos a intentar Bueno No queda del todo mal Este punto está Fatal O sea Eso es del Ya haremos Vale No queda del todo mal Pero hay que pegar retoques aquí Pero bueno Vamos a hacer esta parte de atrás del casco Que ya es la última Y es poner puntos Puntos y puntos Eso es Luego los ordenaremos Pondremos los puntos así Y luego ya Los pondremos a nuestro gusto Los movemos Tranquilamente Ahí No hay ninguna prisa aquí No tío Siempre que se guarda Se sale de la topología Ahí Eso es Ahí Perfecto Yo creo que Esto ya está más o menos Aunque vamos a mejorar esto un poco Uff Esto está muy hundido No me gusta No me gusta para nada Habrá que moverlo después Pero bueno Me da igual Prefiero que esté bien Bien Pues nada Ya tenemos esta Toda parte Con lo que Lo ponemos en negativo Como antes 300 y pico Ahí Y miramos a ver si está bien Density 1 Creo que está bien Esto ya Esto ya haremos bien Pero Creo que está bastante bien Aunque En topología Le voy a bajar un poco Le voy a poner Todavía más bajo Ahí a ver Ahí me gusta más Ahí mejor Vale Pues yo creo que esto ya está listo Para darle a Adaptative Skin Sí Venga Ya está en Adaptative Creo que ya está ¿No? Sí Cambiamos a Great Fox Y lo mismo que antes Eso es Y ya tenemos las dos partes Y ocultamos esta Y vamos aquí Ya tenemos las dos partes Que encajaremos ahora mismo bien Pero ya veis que esto ya Ya tiene otra forma de robot Vale Ahora con mucha paciencia Vamos a mover todo esto A nuestro gusto Mierda Estoy haciendo simetría Acordaros siempre De activar la simetría Vale Vamos a procurar Que esto esté recto Lo más recto posible Vale Y esto para adentro Eso es Vale Y esto va A un poco más fino Eso es Vale Ahí Un poco más fino Perfecto Parece el casco de Iron Man Tío A ver Aquí bajamos esto Que está muy Muy fuera de lugar Este sobre todo Está muy fuera de lugar Eso es Lo ajustamos todo Todo para que quede A nuestro gusto Bien Y ahora lo movemos Un poco más general A ver Que se ajuste ahí Justo donde queremos Eso es Vale Pero cuidado Sin mover los pilares base Este va justo aquí A ver Bien Esto hay que subirlo también Eso es Vale 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 Esto ya va cogiendo forma Aunque esto no me gusta mucho Pero Bueno Que se lo va a hacer Ahí Vale 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 Simplemente esto es ajustar Por eso estoy tan callado Tampoco Vale Ajustamos todo Ponemos a nuestro gusto Porque esto ya si que es el final O sea una vez que tengamos esto ya Vale Esto también Lo ponemos aquí Vale Esto me gusta Más Bien Ostras Hay muchas cosas que retocar aquí Muchísimas Esta es la primera Y la segunda es la de atrás Hay que retocarlo Pero Vamos Ahí Vale Uy Este está medio torcido Vamos a moverlo un poquito Eso es Eso es Y esto también O sea se nota A la lengua que está más torcido Que el copón Esto de aquí abajo Lo subimos Lo subimos Ahora está más Está mejor Pero todavía Todavía le queda Esto tiene que quedar Lo más recto posible Como todo Vale Y al ser un robot Todavía más Porque los robots Normalmente tienen Formas perfectas Vale Aquí fijaros Que distancia Hay aquí abajo Y que distancia Hay aquí arriba Es muy diferente Con lo que vamos a intentar Emparejarlo Eso es Que estén más o menos Parejos Ahí Bueno yo creo que esto ya Ya tiene una forma Ya Si le damos ahora A subdividir Fijaros Que chapuza nos hace Con lo que tenemos que hacer Lo mismo que hemos hecho antes Las formas que queremos guardar Espera Aquí todavía Ahí en medio Falta un poquillo Ahí está mejor Las formas que queremos guardar Tendremos que Cresearlas A ver Toma palabra Que me acabo de inventar Vale Geometría Creéis Vale Seleccionamos Las partes que queremos Por supuesto Le dejamos en solo Y empezamos Creéis Vale Ya hemos hecho un creéis Otra parte Creéis Esto todo Queremos cogerlo Quitamoslo de arriba Porque lo de arriba No nos interesa Ahí Y ahí Uy Cabe la leche Fuera Ahí Vale Tenemos hasta ahí Y por la mitad Bueno luego haremos la mitad Eh Ahora fijaros Si le damos Como nos guarda Las formas que hemos hecho Esta 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 Fijaros aquí por ejemplo No guarda ninguna forma Pero si ahora mismo Cogemos esto Y le hacemos lo mismo aquí Uy Ahí que le he dado Al alta Cogemos esto mismo aquí Y le damos Ya nos guardará Esta forma ¿Ves como guarda La forma ahora? Como te guarda Esta forma Vale Seguimos Aquí hay muchas Imperfecciones Que me estoy fijando ahora Que vamos a mover Ahora mismo Pero muchas además Vale Esto al mover Suele pasar que Lo de dentro Se queda Hecho una mierda Vale Ahora me gusta más Este no me gusta nada Fijaros que mal está este Bien Esto lo ponemos aquí Ya está Yo creo Bien Pues Seguimos Hemos cogido esta forma Hemos cogido la otra Lo que vamos a hacer ahora es Quitar la simetría Y coger Esta de aquí solo Vale Creéis Y ahora Nos guardará también La forma del medio Eso es Vale Perfecto ¿Qué formas más queremos guardar? Fijaros en esto ¿Veis como se redondea Esta parte de aquí? Ahí Lo que nos interesa Es guardar esta forma Eso es Guardamos Espera Esta forma no Esta forma de aquí Y guardamos por último Esta forma que ya está guardada Y esta de aquí también guardamos Esta de aquí no No sé muy bien O sea Son dos formas eso ¿No? Sí eso es Una forma es esta Y otra forma es esta Eso es Y ahora Si hacemos ¿Veis como ya ha quedado Más perfecto todo? Ha quedado muchísimo Más perfecto todo Vale Esto Es importante A ver La mandíbula Esto es lo más difícil O creo que es lo más difícil La mandíbula esta Tiene que tener La forma Guardada Pero tampoco Se tiene que notar tanto Entonces vamos a tener que seleccionar A ver Seleccionamos todo Eso es Borramos lo que no nos interesa Esto no nos interesa No nos interesa No nos interesa No nos interesa Este tampoco Y esto tampoco Mierda Vale Y le damos Ahí Perfecto Y ahora con esto también lo mismo Cogemos y Todo esto para dentro Eso es Esto no nos interesa Quitamos Quitamos esto Y crees Entonces ahora nos tiene que quedar algo Parecido a la Eso es Queda un poco la forma No mucha Vale Luego ya solucionaremos Los pequeños errores Que hay por ahí Vale Yo creo que está bastante bien Aunque esto no me gusta nada La curva que ha cogido aquí Pero bueno Yo creo que la forma Aunque sea ya está Vale Quitamos el solo Y vamos a empezar A cambiar algunas cosas Como por ejemplo Lo primero que he dicho Esta curva de aquí Que no me gusta nada Vale A ver ahora Todavía sigue la curva así Esto Tiene que ser recto esto Vale Me gusta más ahora Pero Ahora tenemos que cambiar esto Y hay que tener Espera Hay que tener cuidado De no cagarla aquí Vale Vale Y esto también Hacia afuera un poco Vale Este está bien Y este ya está cogiendo su forma Vale Ya veis que Que va saliendo todo poco a poco No está mal Aunque esto Ahora que estoy viendo No me interesa Este de aquí No me interesa A ver Si podemos Cogerlo esto solo Si Pero es que no me va a dejar Espera un momento Si cogemos esto Y quitamos esto de abajo Y ahora Pero es que me va a quitar De arriba también A ver Claro Me ha quitado de ahí ¿Ves? Quitamos esto Vale O sea De aquí hemos cogido Y arriba Tampoco estará Lo cogemos arriba también Y ahora A ver si con un poco de suerte No nos hace Ostras Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Pues echamos para atrás Hasta aquí Esto ya Tendremos que solucionarlo Esto No queda otra Pues nada Yo creo que voy a dejar aquí Ya El vídeo Espera Voy a Ya haremos En la siguiente Un poco más Pues nada Espero que os haya gustado Joder Vaya sudada Que me he pegado Vamos a poner esto Un poquito En pequeño Para que veáis Los que hayáis Entrado ahora Que estoy haciendo Y que quiero hacer Vale Pues Estoy haciendo El casco De este tío ¿Veis? Y bueno Ya hemos hecho Un par de partes Lo demás está aquí A ver Donde estás Este es Lo que hemos hecho Al principio ¿Vale? Para darle forma Al casco Y después Lo hemos hecho Bien Y ya estamos Dándole ya La forma Al casco Ya se parece En algo ¿No? A este A este casco De aquí Todavía falta mucho Todavía falta mucho Pero Pero bueno Ya en algo Aunque se parece Ya Algo es algo ¿No? A ver esto Lo voy a mover Un momento No Ya lo tocaré Mejor en otro En otro momento Porque Requiere bastante tiempo Y bueno Sin más Espero que os haya gustado Este directo Ya sabéis Esto es simplemente Para los que Os interesa aprender 3D Así se hacen Los personajes De videojuegos Con lo que Bueno Si os ha gustado Agradecería Dar un like Y bueno Nos vemos No sé si subiré Hoy anoche Un vídeo O un directo No lo sé La verdad No tengo ni idea Pero bueno Sea lo que sea Espero que Que os haya gustado Este directo Un poquito diferente A los demás Pues nada Un saludito Y adiós